En el municipio de León decidimos impulsar obras en donde más se necesita para mejorar la calidad de vida de la gente. A través del programa Alumbra León generamos un significativo ahorro en el consumo de energía y llegamos hasta tu colonia con luminarias LED para generar un ambiente de confianza entre las familias. En la zona libertad cada vez son más las colonias que ya cuentan con un sistema moderno y eficiente. Además de las vialidades principales como Atotonilco, Timoteo Lozano, Tajo de Santana, entre otros. Por otra parte, la pavimentación de calles es también una forma de construir una paz duradera. Tal es el caso de la calle Justicia Social en la Colonia Libertad, la cual luce ahora renovada, segura y accesible, gracias a la cooperación de la ciudadanía. No, pues la obra nos ha beneficiado mucho porque, pues en primeras no tenemos lodo. Antes era muy frustrante que lloviera para mí porque toda el agua iba a dar dentro de mi casa y pues no dormía por estarla sacando. Ahora no, si veo nublado no me acuesto bien tranquila y sé que me levanté y mi calle amaneció muy lavada porque no hay lodo, no hay tierra, no hay nada. No, nos ha beneficiado muchísimo. Estamos muy contentos con la obra. Muchas gracias y que, pues no sé, yo cuando vinieron a decirnos que iban a pavimentar, creo que yo no dormía de la alegría. Se me hacía dilación el día que dijeran, ya vamos a empezar. Cuando vi que empezaron yo quería como que ayudarles, que acabaran rápido. Pero no, muchas gracias por todo. Quedó muy bonito y estamos muy contentos, muy felices. Ya no tenemos tanto, tanto lodo, tanta tierra. Entonces no, no cambiamos radicalmente para bien, muy, muy bien. Para que el agua llegue a todos, construimos redes de agua potable y alcantarillado en diversas colonias para que vivan mejor con servicios básicos de primera. Construimos una planta de tratamiento más para que aprovechemos este recurso natural en actividades de limpieza, producción, riego agrícola y de áreas verdes. Y así, el agua potable sea utilizada exclusivamente para el aseo personal y alimentación. Para que tu orientación nunca sea un inconveniente para movilizarte, instalamos 327 placas de nomenclatura con las que señalizamos calles y avenidas para mayor identificación. Incrementamos las áreas verdes de nuestro municipio y reducimos los índices de contaminación con las jornadas de arborización y reforestación ciudadana. Y al mismo tiempo, les damos las herramientas para que aprendan a construir huertos para consumo propio y el de su comunidad. La educación es la base de todo. Por eso, mejoramos las condiciones de las escuelas públicas para que nuestros niños y jóvenes tengan espacios dignos de su aprendizaje. Hemos tenido varios beneficios. Por ejemplo, la barda posterior del jardín de niños se tiró, se volvió a construir nueva para que quedara más alta y en mejores condiciones, ya que estaba cuarteada. Y también se construyó el aula para el equipo USAER, ya que en este jardín le brindamos apoyo a los alumnos que tienen diferentes necesidades educativas. Y en esa aula se han atendido un aproximado de 30 a 32 niños con problemas de lenguaje, psicológicos. Los atiende también trabajo social. Entonces, pues sí, ha sido de mucho beneficio para la colonia. Estamos muy agradecidos, tanto de mi parte como el personal docente y las personas de la colonia por los apoyos recibidos, ya que nos ha permitido brindar un mejor apoyo, una mejor atención a los alumnos que acuden a esta escuela. Los espacios deportivos propician una sana convivencia entre vecinos. Es por eso que rehabilitamos la minideportiva de la colonia Libertad, para que nuestras familias tengan espacios libres y seguros. Mira, yo de lo poco que te puedo decir, de poco mucho que te puedo decir, es de que esta colonia anteriormente no contaba con estos servicios, no contaba con estas canchas, así como están ahorita. Ahorita se han hecho varias remodelaciones, ha crecido esta parte y ha tenido un beneficio y un impacto dentro de los jóvenes, dentro de los niños, dentro de las familias. ¿Por qué? Porque antes no se contaba con espacios como para que se sentaran, no se contaba con espacios para que realizaran actividades como las que están realizando ahorita. Además, en las colonias Libertad y Popular Guadalajara, construimos dos espacios públicos y en San Juan Bautista y Valle Real, rehabilitamos tres espacios más para la recreación, activación física y convivencia familiar, beneficiando así a un total de 33.759 habitantes de la Zona Libertad. Hemos cambiado favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de los habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta y será el trabajo y el esfuerzo de todos lo que hará que logremos el León que todos queremos. Porque en León, el trabajo, todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.